Marce, yo tengo una consulta sobre las palabras naranjas, porque vi que siempre se están pasando una lista, que bueno, que no sé, que a mí me parece por ahí más apropiado entender el concepto de lo que es una palabra naranja para registrarla a uno, más que aprenderse de memoria una lista. Me parece muy bien. Palabras naranjas serían todo lo que serían sustantivos comunes, como por ejemplo animales y especificar el animal, árboles y especificar el árbol, muebles y especificar el mueble, o también entrarían otro tipo de, como por ejemplo acciones. Y vos vierais una cosa, decime en cuál de estas dos oraciones vos olés algo. Escuchá, eh. No me hizo una torta, ¿ok? Ahora, escuchá. No me horneó una torta. ¿Cuál viene con olor incluido? La horneó. Exacto, exacto. O sea, como hacer, que es un verbo, vos podés hacer cualquier cosa. En el programa del sábado lo hemos planteado. Sí, lo vi en el video. Bueno, viste que dice el verbo hacer. Claro. Como es una criada, le pones ahí todas las acciones, lavaba, barría, etcétera, etcétera. Así que lo que te va a venir bien es esto, anoten esta frase por ahí, que es de Fernando Sorrentino. Vamos a ponerla acá, mira. Conviene usar palabras, esta es la base de la palabra naranja, usar palabras que signifiquen menos cosas. O sea que uno siempre tiene que ir a lo más específico posible. Exactamente. De esos, ahí se gana la precisión. Fíjate esta, por ejemplo. Esta Iñaki, y compañeros, debe ser la frase mejor escrita de la historia de la gramática. Sujeto, verbo, predicado. Los hombres lo reprimieron brutalmente. Vamos a traducirla siguiendo lo que dice Sorrentino. Le vamos a dar precisión. ¿Cuál te parece que es más literaria? Y la segunda. Y claro, me llegas a decir la primera y me pego un tiro en cada huevo, hermano. Sí, totalmente. No se entendió un carajo lo que vengo diciendo. Por ejemplo, Gilberto. ¿Cuál es más literaria, Iñaki? Sí, la segunda sí, obviamente. Le está describiendo lo que le va a hacer. Me está mostrando. Exactamente. La regla del cine. Estas cosas. Mejor la imagen. ¿Qué cosa? No, que es mejor la imagen. La imagen es mucho mejor. Este tipo de cosas. ¿Estás Gilberto por ahí? Que ando, que ando. Si me falta desdoblar un poco más la idea. Hay que darle precisión. Esto al lector no le mueve un pelo. Pero esto ya es otra cosa. Si no salvas al bebé, dije, poniendo la mano en el hombro, me cojo a tu novicio y a ti te entiendo un hierro, el rojo o el hombro en la lengua. La puta. Esa justamente la creo que contesta perfectamente a la pregunta de Iñaki. Está bien, hay un montón de palabras que justamente conviene tener en cuenta para poder dar más precisión. Oye, aquí ya me surgió. ¿Qué? Me surgió otra duda aquí. Dale. Que yo ahorita ya llevo algo de la novela y pues yo le estoy calculando unas 70 mil palabras, más o menos. Si hago eso con todas las cosas que tengo, me van a salir como el triple de la novela. ¿Cuándo conviene el desdoblar la idea y cuándo no? Mirá, yo te voy a responder con una frase de García Márquez que lo dice todo. Una cosa es una historia larga y otra cosa es una historia alargada. Es preferible que la novela tenga 10 mil palabras más y que esté bien escrita que una novela que tenga, al culale, 360 páginas hasta ahora, de libros son 360 páginas. Es preferible una novela que sea por ahí un poco más larga, pero que tenga mayor expresividad, que escribir como si fuera un borrador. Ahora bien, si vos te fijás un cacho y comparás una versión con otra, la primera que trajiste y esta que tenemos acá, estoy seguro de que la versión que vos trajiste tiene más palabras que esta que tenemos acá, porque sacamos de donde había que sacar y le dimos mayor precisión, por lo cual mayor desarrollo, a las zonas que había que darle más precisión. Marcelo, pero yo pienso que no están reñidas las dos cosas. Quiero decir que una novela, puede haber muchas partes de la novela o momentos en que se pueda utilizar el resumen, que no significa poner palabras imprecisas, sino convivir, o sea, convivir, se hace un resumen. Pero la precisión no tiene por qué perderse, se amplíe o no se amplíe la novela. La precisión debe ser siempre, ¿no? Totalmente. Incluso cuando alguien se vea la necesidad de usar un resumen. Claro, exactamente. Incluso ahí. Incluso ahí. Vos tenés el resumen, digamos, por ejemplo, los hombres lo reprimieron brutalmente. Eso, más que un resumen, es un telegrama. Es algo que no dice nada. Acá estamos hablando, los hombres, ¿quiénes son? Los bolcheviques. ¿Y de qué manera lo reprimieron brutalmente? Y a patadas y culatazos lo arrastraron por el barro. ¿Qué más querés? Entonces ahí una cosa no quita la otra. Uno tiene que ver precisamente si está preocupado por el largo de su novela. Bueno, pero, digamos, uno también está preocupado porque uno dice, bueno, pero si me quedo en el Louvre siete horas, como hicimos con Nomi, el último viaje a París, me pierdo de comprar toallitas en el supermercado y me pierdo de comer una hamburguesa McDonald's en el McDonald's de París. Me pierdo todo eso. Bueno, jodete. Si pensás que siete horas en el Louvre no vale la pena, directamente no escribas un carajo y listo. O sea, uno pone color donde tiene que ponerlo y le quita palabras que están de más en otros sitios. Ahí está un poco la cuestión. Acá estamos poniendo en color lo que esto está dicho como una especie de telegrama. Ahora bien, vamos a un autor de hace más de 100 años para que se vea que este no es un berretín escénico, digamos, un berretín que tiene que ver con la necesidad de poner siempre la historia en escena. Fíjense, el collar, un cuento que todos conocen de Guido Mopassano, que está lleno de virtudes. A ver si está en Ciudad Seva. Se acuerdan que esta gente pierde un collar y, bueno, empiezan a pedir plata por todos lados y después, Mopassano, después de haberlo hecho un resumen de cómo, digamos, se hacen con el dinero para poder devolver el collar, etcétera, etcétera. Mire lo que dice acá. Ahora tienen que pagar la plata. La señora de Loacel, que es la que perdió el collar, la señora de Loacel conoció la vida horrible de los menesterosos. Tuvo energía para adoptar una resolución inmediata y heroica. Era necesario devolver aquel dinero que debían. Despidieron a la criada, buscaron una habitación más económica, una guardilla. Acá dice, y vivieron así 10 años. Mopassano podría haber dicho, y vivieron pobremente y rompiéndose el orto trabajando 10 años. Eso sería un telegrama. Acá estoy totalmente con María del Mar cuando dice de las bondades del resumen. Cuando el resumen no es un truco para no laburar, sino cuando el resumen es, ni más ni menos, un elemento de estilo. Ves un elemento interesante para narrar. Conoció los viejos trabajos de la casa, las odiosas tareas de la cocina. Fregó los platos, desgastando sus uñitas sonrosadas sobre los cucheros de asientos y en el fondo de las caserolas. Enjabonó la ropa sucia, las camisas y los paños que ponía a secar en una cuerda. Bajó a la calle todas las mañanas a la basura y subió el agua, deteniéndose en todos los pisos para tomar aliento. Y, vestida como una pobre mujer de humilde condición, fue a casa del verdulero, del tendero de comestibles y del carnicero, con la cesta al brazo, regateando, teniendo que sufrir desprecios y hasta insultos, porque defendía, céntimo a céntimo, su dinero escasísimo. Era necesario mensualmente recoger unos pagarés, renovar otros, ganar tiempo. El marido se ocupaba por las noches en poner en limpio las cuentas de un comerciante y a veces escribía a 25 céntimos la hoja. Y vivieron así 10 años. ¿Qué me cuentan? Fíjense que acá, el resumen, no es que, bueno, me voy a rascar ahora. No, hasta el resumen mismo está escrito de un modo sumamente preciso. Uno acá sintió las uñas de uno limpiando esos pucheros, el fondo de las cacerolas, los pucheros de asiento, ¿sí o no? Y ahora vamos a la última de las nociones. Yo estoy seguro de que, el que no sabe esto, pregúntemelo. Estoy seguro que lo están así mirando. Y a la última de las nociones para terminar de completar la pregunta para Iñaki, la pregunta que me hizo Iñaki. Por un lado conviene usar palabras que significan menos cosas. Por otro lado, una cosa es una historia larga y otra muy distinta, una historia alargada. Por un lado, esto lo decíamos recién con Gabriel García Márquez. Y esta otra, hay palabras que le corresponden al lector y no al autor. ¿Qué significa esto? Si yo digo los hombres lo repitieron brutalmente, esto vendría a ser un corolario que el lector saca de a patadas y pulatazos, etcétera, etcétera. No conozco la rueda, ¿cómo querida? Sí, que una cosa es contarlo y otra cosa es mostrarlo. Exactamente. Ahí está. Podemos tranquilamente cerrar la idea con eso. Una cosa es contar y otra cosa es mostrar. ¿Ves por qué Iñaki? Decimos que esto son palabras del lector y no del autor. Estas palabras le corresponden al lector. Él cuando lee a patadas y pulatazos los bolcheviques lo arrastraron por el barro, en su cabeza le queda esta idea que los hombres lo repitieron brutalmente. ¿Son palabras del autor o del lector? No, son palabras del lector. Eh, Marce, pero esto está gramaticalmente impecable. Está muy bien escrito. No, está muy bien redactado en todo caso. Lo que está muy bien escrito es aquello de a patadas y pulatazos los bolches lo arrastraron por el barro. Yo te puedo decir que fumar hace muy mal y en voz esta creerme o no, como si uno no lo supiera, ¿no? Pero, ojo, si yo a veces iba a aparecer con una pierna cortada por culpa del cigarrillo ahí me vas a creer un poco más. Yo te puedo decir a vos en los tiempos de la República había una feroz persecución a la Iglesia Católica en España. Perfecto. Pero si yo te digo, mira, a una monja ¿sabes lo que le hicieron a los republicanos? La cerrucharon en dos. Después se la dieron a comer, esto es cierto, ojo, después se la dieron a comer a los cerdos, después faenaron a los cerdos y vendieron su carne, los hicieron chorizos y vendieron la carne llamándola chorizos de monja. ¿Te convence más eso que la Iglesia fue perseguida en los tiempos de la República en España? ¿Qué es más convincente? Sí, sí, lo segundo porque en teoría da más detalle, entonces da más veracidad a lo que uno está contando por ahí. Bueno, en eso consiste la literatura, eso es justamente ser escritor. Precisión, no preocuparse por el largo, si la historia es buena, no hay problema, el tema después, es un tema aparte que tiene que ver ya no con la literatura, sino con la sociología de la literatura, es decir, ¿cómo voy a arreglármelas para publicar para publicar una novela tan larga? Pero ese es otro tema. En lo que a mí me compete son las dos cosas también. Tengo por un lado tengo que avisar, ojo con los resúmenes al pedo, ojo con las palabras que le corresponden al lector en lugar del autor, y ojo también con la cuestión económica editorial porque es difícil que se publique una novela tan larga. Ahí yo te diría, Gilberto, que se compensa lo que uno desarrolla, se compensa también con lo que uno saca. Si fuera por eso, Marito ya va por su segunda novela publicada y son novelas que tienen su peso. ¿Cuántas páginas tenés, Mario? ¿300, 350? La primera tiene 410 y la segunda 360. Y bueno, ahí tienen la prueba. Mirá si hubiéramos dicho, no, acá vamos a quitarle fiereza a Cholón Canales en aras de que la historia no sea larga. Nosotros primero hacemos el trabajo literario, después se verá cómo se publica. ¿Estamos entonces todos de acuerdo? Perfecto. Chau. Muy bien. Bueno, muchachos, Iñaki, está contestada la pregunta con creces, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, cualquier duda, adelante. No obstante, no desdeñes el tema de la lista y de las palabras que tranquilamente se pueden buscar a priori en el borrador para poder darles entidad. Vos tenés ahí la palabra niños que se puede darle entidad. si vos le mandás un subjetivema que va a decir aquellos niños, decís aquellos pequeños roñosos es otra cosa. Y después la otra, fíjate, hay un verbo muy aparecedor que vos lo tenés en tu borrador tres veces, que es el verbo comenzar. Después, por ejemplo, otra palabra que está en nuestra lista es la palabra manos, que en un momento decís tomó a la anguila con las manos. O sea, yo escribo manos y mirá lo que me pasa. Si vos expones estas palabras, les pones unas X, cuando estás escribiendo agarró la anguila con las manos, directamente te da el aviso y vos decís agarró la anguila, ya está. Ah, perfecto. O sea, ya las manos ya está implicado en el agarre. Bueno, fenómeno. O sea, lista está muy bien, pero lo mejor es tener en cuenta por qué uno hace estas cosas. Es justamente para esto, para buscar precisión. Conviene usar palabras que signifiquen menos cosas. Querida audiencia, espero que les haya gustado este programa y nos estamos viendo el próximo sábado. Chau. Hasta pronto.